¡Suscríbete! ¿Qué va a suceder? Nosotros sabemos que en esta casa de los famosos México, pues que se impongan, que estén, que no estén, que vean. Y más por esta razón de la comida, pues está interesante la situación, porque ustedes me preguntarán, ¿qué, cómo, cuándo, dónde? Pero Marie Claire se puede dar cuenta que hay muy poca comida, y más con la decisión que tomó Raquel Vigorra. Ah, porque no sabemos si sí nos van a dejar comer puro arroz y frijol, que literalmente sería la peor opción, y no sé por qué lo dejaron. La verdad, si querían hacer un poco de controversia y todo eso, hubieran puesto una misión más diferente, como que se dijeran cosas y así. Pero obviamente, no, jugaron con los sentimientos que es la comida. Pues sabemos que es arroz, frijol, y también tienen atún, no sé si tengan más comida. Y después ya llevo otra vez la situación de qué va a pasar, porque en los casos de los famosos siempre es lo mismo. ¿Qué va a pasar con la comida? ¿Qué va a suceder aquí? ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué está allá? Y todos lo sabemos. Así es la casa. Obviamente después llegó la chica que entró con Ferca, y mencionó todo lo que estaba pasando, todo lo que había, todo lo que estaba sucediendo, todo lo que acontecía. Pero, ¿qué piensas tú? Recuerda suscribirte, compartir, darle like para tener más contenido. Nos vemos, chao.